Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Siempre, pero siempre, piensa en todo aquello que tienes y no en lo que te hace falta. Amigas, amigos, siempre hay que estar pensando, evaluando, aquilatando lo que tenemos. Esa es la gran realidad de nuestras cosas, de nuestra vida, de nuestro patrimonio. Y pues jamás, hombre, hay que estar añorando, hay que estar deseando lo que jamás vamos a tener. Pero eso sí, siempre, siempre también hay que buscar la manera, la forma de cumplir, de hacer una realidad aquello que deseamos, aquello que queremos.